Vale, le doy No, 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 espera, espera Le he dado MI COLOR A veces no puedes cambiar el color Si hay muchos puede que haya X colores que no hayan No, no, si por ejemplo Tú tienes que escoger un color, eso ya lo sé Pero quería mi color Si, pero si había uno con tu color No podrías Mute Hostia, no sé por qué me voy por aquí Vale, sí Me cago en Dios, no me mates ya, eh Tan rápido, eh, o sea, por favor Estos son 20, creo Perfecto, 20, y aquí ¿Esto cómo es? A ver Me ha venido alguien por detrás Una puñalada tan trampera Tío, no sé si prefiero estar con Gino y con Kinia O estar yo solo, tío Porque yo no soy el asesino, ¿no? Me pondría en rojo, creo Me he perdido ¿Esto qué significa? Ah, vale, misión, ¿no? Vaya... Vale, menos mal, porque hay uno aquí Hay uno aquí ¿El rojo? Rojo y amarillo, ¿no? Oh, Dios Complétate ya Complétate Vale, ese me quiere matar Ese me quiere matar muy fuertemente Este me quiere matar muy fuertemente Vale Vale Coserito abandonó la partida ¡Buah! Esto es muerto absoluta ¡Uh! ¡Uy, Gino! ¡Uy, Gino! ¡Uy, Gino! ¡Uy, Gino, amigo mío! Pues estoy completando todo, eh Estoy on fire, chaval ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia, han matado a Kinia! Bueno, claro, que he encontrado el cuerpo de Kinia Claro, he encontrado el cuerpo de Kinia Vale, a ver Eh, yo creo, yo creo Gino Yo creo Gino Escribe, pero escribe, escribe también Ah, vale Esto que te aparece ahí arriba Sí, sí Creo que es Camilo Porque justo ha entrado a la zona eléctrica Yo te digo esto a ti, rápido A la zona eléctrica cuando yo salía Y no sé si habrá ido por el otro lado Vale, pero escríbelo ¿Y qué le digo? No tengo muchas pruebas Creo que es Camilo porque me ha parecido verlo irse De ahí Algo así Es que es muy poca información No va a ser No va a ser muy viable Yo voy a dar Yo creo que ha sido Camilo Pero bueno No voy a dar la... Lo más mínima que sea Siempre tienes que decirla Solo te digo eso ¡Que bueno! ¡El Santuto me ha dado! Me cago... Ah, voy a poner a muerte O sea... Hostia, mad... Hostia, que quedan dos Gino, hijo puta O sea... Por favor, dime que tú no eres, eh Dime que tú no eres Me vas a matar ahora, que lo sé yo Sí, sí... Haz como que... Haz como que estás haciendo algo Que aquí me puedes matar perfectamente No... No... Gino... Me sigue... Vamos de la manita a todos... Vamos de la manita a todos... Me vas a matar... Me vas a matar... No sé yo... Me voy a esconder aquí... Es que esta... Hostia, tío... Pierdes mucho tiempo, eh... Me da miedo porque no sé para dónde ir, tío... Estoy donde los escudos... Bien... Me he perdido... Tío... No sé si prefiero estar... Con Gino... O sin Gino... Hostia... Hostia... Quita... 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 Vale... Ese está haciendo algo... Ese claramente está haciendo algo... El naranja está haciendo algo... Vale... ¿Quién ha muerto? Vale... Pues Camilo no era... No... No... No era... Yo... A ver... El... 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 Pachanga no... Pachanga no ha sido... A ver... Yo sé que no soy... Lo he escrito bien, no? Pachanga... Bueno... Pachanga... Es igual... Pachanga... Pues entonces... Tiene que ser el Carmenchu... Yo... Yo voto por Carmenchu... Es... Va afuera, no? En teoría... Sí... Vale... Va afuera... ¿Es o no es? ¡Eh! Jajaja... Hostia... Vaya grito... No son horas... Y no son horas... Es que... Me da miedo porque... Gino puede hacer como que es... O sea... Como que no es... Y luego... Voy a seguir a estos... Voy a seguir... No queda por mucho, eh... O sea... Gino... O sea... Desconfío en ti... Tengo... Es que no tengo ninguna misión, tío... Ya... Me voy a matar... Me voy a matar... Me voy a matar... Me voy a matar... No tengo misiones, tío... Voy a hacer aquí algo... Me vas a matar... Me vas a matar... Santuchun... Santutun... ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta, eh! Gino... ¿Qué haces, amigo? Santutun... Eres tú, eh... Ahí está, Gino... Porque estoy viendo su perro... Prácticamente... Ttenas... Llegan... Acertarla... ¡Has越as... Vuelos! ¿Qué haces, al concrete? ¡Que no tengo misiones, tío! ¡Que no tengo ninguna puta misiones! No estoy viendo a nadie, ¿eh? No estoy viendo a nadie Esto me desconfío mucho Voy a entrar aquí, pero me desconfío mucho Aquí no hay nadie ¡Eh! ¿Quién ha muerto? ¡Ha muerto Gino! ¡Ha muerto Gino! ¡No me lo creo! ¡Ha muerto Gino! ¡Ha muerto Gino! Vale, a ver Ahora tienes que escribir para discutir con la otra Sí Voy a confiar en ti, pachangas, ¿eh? Voy a confiar en ti porque Sí, que antes he confiado en ti Pachangas He confiado en ti, ¿eh? ¡Pachangas! Por favor, ¿eh? ¡Pachangas! Bien, bien, yo, bien Era el azul, ¿no? Es que, a ver Antes Me perseguía mucho a mí Y justo Has salido tú de Has salido tú Por el pasillo Y se ha vuelto para arriba Y he dicho Pachangas no es porque antes le he defendido O sea O sea, tiene que ser el azul Pero como he desconfiado de golpe Dicho, no sé ¿Quién era aquí? ¿Quién era este? Era Melis Mendo los conos Yo sabía ¿Y quién tenía tu reacción cuando te mates? Es que Era aquí rata Es que, es que Mira, de verdad Has tenido muy mala Has tenido muy mala suerte De que justo lo viera la entrada Que en un momento dije Hostia, me vuelvo para adentro Pero luego pensé Vale, un momento Obito no puede matar a dos A dos de seguido Menos mal Y el puto a Melis Al lado de Obito Mientras que yo moría Que era el otro lado Y en plan Cuando te va a acercar a Melis Y tú saliste Y en plan Mierda Ya Te habrás quedado Eh, ojo Que he dicho Voy corriendo al botón Que me mata Y he dicho Espera, no Si puedo reportar aquí Que hemos estado Un par de veces A sol Y la próxima vez Te mata Es que es verdad Es que en lo de la tarjeta Que es una cosa Que es jodido de completa Y he dicho Le veo muy de concentrado No puede ser él No, eso es muy fácil En cuanto le pillas el truco Es fácil No, pues yo Yo todo el rato estoy fallando Estoy ahí un buen rato Bueno, me muto Venga Venga Por favor, asesino Estaría guay Asesino, asesino Toma ya Uy, a Melis Vale Tengo una aquí No sé qué es aquí Tengo ganas de matar Cuando hay muchos Da muchas ganas de matar A ver, ¿quién ha muerto? Chino ¿Cómo? Chino Tú y yo no hemos sido negros No, hemos estado todos juntos La verdad ¿Qué color eres tú? ¿Qué color eres tú, Obito? Yo morado Y la electricidad Nosotros estábamos lejos Nosotros tres estábamos O sea Y también estaba Joder, había alguien más Negro También estaba negro ¿Negro? Y negro Sí, había alguien más Seguro que está en negro A mí no me suena ese color Loco cuando entré ¿El blanco? Pero yo es que el blanco le vi O sea, azul Sí, sí, no, perdón Yo ni idea Yo creo que haga un boot skip Voy a hacer skip Porque no estoy segura Yo también Pobre lleno Ese tiene que estar muriendo Por dentro ¿Qué se está ahí diciendo? ¿Qué hijo de puta El que me haya matado? No puedo estar muriendo Si ya estoy muerto Dame Vale, mute Casi la cago Casi la cago Casi digo que fue Que fue el azul Claro Casi la cago totalmente Coño Me acasco siempre Todo el rato, tío Mato aquí Mato ahí O sea Ya habría sido la hostia Coño Que me acasco siempre, tío Es que cabrona Mierda Me ha visto Bueno, no, no, no No me ha visto Qué milagro O sí ¿Quién ha muerto? El marrón no ha sido El marrón no ha sido El marrón que estaba conmigo Sí, o estaba viendo Por las cámaras Yo justo te he visto, Kinia En lo de las cámaras Yo No voy a Kinia con la cámara Kinia está con la de las cámaras Justo por eso Justo No te maté, Kinia Justo por eso Es una pervertida Mira, ¿ona? ¿Qué no? Electricidad Buen plan Te gusta Mira la cámara No, es Declaviar Es que justo Justo Estaba subiendo por ahí He entrado a las cámaras Te he visto Por si había alguien Y he dicho Me voy Me voy Pues acaso Es a Meli seguro No, el marrón no ha sido El marrón no ha sido No, no El azul V se ha ido Ah, vale Con V ¿Uvelis? Claro, yo Lo voy a votar Se ha ido Se ha ido Se ha ido el negro Se ha ido el negro ¿A quién vais? ¿A quién vais? ¿A por quién? A Melis Me está acusando sin prueba Vale Yo también a por Melis Entonces Sí, ha ido A más He dicho Si He dicho Está Estoy yo contigo Es que lo que he hecho Como sea él El rosa Tiene Ah, el rosa El rosa Me ha votado a mí también Recordadlo Porque si me ha votado El rosa Me ha votado El rosa Entonces le damos Al botón de emergencia No Todavía no Vamos a dejarlo Y si hace algo Le damos Vale, yo voy a estar con yo Ven conmigo Ven conmigo A ver qué te pasa Ven conmigo Ven conmigo Que vas a flipar Obito ¿Ven por aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo sea el rosa? Me va a decir algo Seguro que es el rosa Es el rosa, fijo A ver El café ¿El café? ¿Cómo que el café? Ah, el marrón ¿Ha muerto a alguien? No, no No ha muerto a nadie Simplemente le doy Convocatoria Yo creo que es el rosa Porque Lo vi haciendo Que hacía tareas Sí No puedes hacer Ah Es el rosa Es el rosa El rosa Lo he visto Por las cámaras No ha sido Ni de coña El rosa 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 Es rosa O sea, menos mal Que tengo mirando yo La cámara Menos mal Es que El ha sido El único que me ha votado Cuando me ha votado El impostor de antes Así que No ¿Eh? Venga Entonces A ver Igual marrón estaba real Bueno, nada Mute, mute Mute, mute El marrón no estaba haciendo nada Y ala Y ala Nadz Abandona la partida Que nada Aquí Mantan ahí Encontré Obito Yo he estado todo el tiempo en la sala principal Obito, estaba donde la tarjeta Sí, es el marrón Fijísimo Fijísimo que es el marrón Me he quedado cerca del botón de emergencia Y por si se me acercaba alguien de forma Sí, te he visto yo Así que sé que tú no has sido Marrón, marrón A por marrón A por marrón O sea, estáis actuando de forma Si solo estáis vosotros dos y él No lo digáis No, pero lo he dicho, o sea, lo he escrito Sí, no, pero digo que no hace falta que me diga Ya, bueno, pero te lo he visto yo ¡Vaya! ¡Qué putada más grande! ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Verdad, Kineal? Tu cuerpo es muy caliente, ¿sabes? Todo está calentito Lo peor de todo es que Rosa ha muerto en... Me va a dar esto Me va a pillar Y ha dicho Pues voy a matar a Kineal Rata Rata Calle Solo me faltaba a Gino Para hacer la gracia Solo me faltaba matar a Gino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué habrá? ¡Suscríbete al canal!